Listo, listo, listo Voces, solo voces como ecos Como atroces, chistes sin gracia Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra Y mis ojos maltratados se refugian en la nada Y se cansan de ver un montón de caras Ni ni una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los tranzas se llenan los bolsillos Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados ya se amargan la garganta Y se callan Y eso casi siempre o siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de tiza Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa Menos horas en la vida Más respuestas a una causa perdida De por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de vos Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Las nubes no son de algodones Y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come Te lastima y no perdona Y en algún lugar te roba la cara La sonrisa, la esperanza, la fe en las personas Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de vos Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de vos Pero no de mí Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor Por el valor De vivir Duro como un muerto en su tumba Duro como un muerto en su tumba Duro como un muerto en su tumba Duro como un muerto en su tumba